Como sale este corredor, segunda posición para Fran Calvo desde el BMX Campello Tercera posición para Jorge Melino del Club Activo BMX Y cuarta posición desde el BMX Alcoy para Nico Valle, Torsal 280 Continúa cabeza de carrera el corredor de Diego Madrid Diego Sánchez, Torsal número 6 Tercera posición, a ver, está luchando ahí Fran Calvo Fran Calvo, segundo Tercera posición para Jorge Melino del Club Activo BMX Tercera posición para Jorge Melino del Club Activo BMX Alcoy